¿Puedes enamorar de la persona incorrecta? Totalmente, totalmente, claro que sí. O sea que el enamoramiento no cuenta como guía para elegir pareja. No, 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 para nada. Tienes muchas veces amores no correspondidos, ¿no? Que puedes estar profundamente enamorado, pero la otra persona no lo está. Entonces no es la persona correcta, claramente. O puedes empezar muy enamorado si luego hay otra persona que se va descolgando de la relación. Que el amor es muy complicado. Y cuando lo hacemos complicado también. También lo hacemos complicado muchas veces. Claro, si te puedes enamorar de la persona incorrecta o de la que no te conviene, ¿cómo sabes que una persona te conviene? No nos preguntes eso. Porque es la pregunta que nos estamos haciendo en este momento. Pues qué mejor momento que preguntárnoslo. Ojalá no tenemos la respuesta, ojalá la teniésemos. Y si os dijera que la ciencia ha estudiado esto en detalle y ya sabe, por ejemplo, cualidades tiene que tener una persona para funcionar bien en pareja, o cuáles son las variables de otra persona que predicen una relación feliz a largo plazo. Yo no tengo, no sé, yo creo que puede haber unas bases, pero esas bases no es todo lo necesario, creo, para que una relación funcione y exista el amor. Pienso, mi opinión. ¿Y dónde está esa estudio? ¡Ese estudio! ¡Ah, no sé! Gracias.